Y con mucho cariño para ti papá, como te extraño Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Ya mi Dios se lo llevó, que solita está mi madre Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo conmigo Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Que falta me hace mi padre, a cada paso que doy Recurrimos tantas veces, caminos y más caminos Éramos inseparables, casi como dos amigos Lo digo con experiencia, en este triste cantar Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Y con grupo Como lo voy a olvidar, siempre lo tengo presente Como lo voy a olvidar, siempre lo llevo en mi mente Él me enseñó a trabajar, me acostumbró a ser decente Él me enseñó el buen camino, y a vivir como la gente Que falta me hace mi padre, ya no lo tengo presente Que falta me hace mi padre, como lo voy a olvidar Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo